¡Suscríbete al canal! Tampoco sé su apellido o cuántos años tiene, o si le gusta la pizza o el asado. A Nina le compré casi todos los días durante cuatro años, porque su local estaba a 20 metros, literal, del edificio en el que yo vivía. Nina conoce a mis hijos, les hizo upa, los hizo reír y generalmente me fiaba. Me fiaba fuerte. Un día me llevó a fiar 400 pesos antes de unas vacaciones de tres semanas, sabiendo que cuando yo volviera, obvio, le iba a pagar. A mí me intriga enormemente el mundo interno de las personas. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué les importa? ¿Qué los hace felices? Me gustaría charlar y conocer a un montón de personas que ni siquiera se imaginan que a mí me llaman la atención. Saber cómo ven el mundo, cómo es su mundo. Desde chica me importa conectar con las personas con las que me cruzo en la vida de una manera profunda, aunque sea un instante, aunque sea efímero. A mí me importa lo que las personas tienen para compartir y se los hago saber. Es una oportunidad única de descubrir algo que ni siquiera sabía que existía. De hecho, si pudiera elegir un superpoder, me gustaría poder ver el mundo desde los ojos de otras personas. Ya veo que alguno de ustedes está pensando, esta piba está loca, o sea, viendo tantos superpoderes elegir ese. La cuestión es que esta forma que tengo de ser me lleva a generar vínculos cercanos con un montón de personas. En el trabajo, en el barrio, con las personas que viajo, en el subte, con el chofer de la línea 71, el pelado que tantas veces me llevó a la facu. Con el quiosquero, con el vertulero, con el delivery del helado. A mí me gusta conocer a las personas y, en general, aunque no se den cuenta, a la gente le gusta hablar de sí misma. Pero con Nina no me fue tan fácil, porque siempre estaba con cara de enojada y gritándole a todo el mundo. Sin embargo, poco a poco se fue aflojando conmigo y se fue generando una relación casi cercana, aún sin conocer mucho la una de la otra y conversando sobre los hechos visibles o más fácilmente conversables. El clima, un producto nuevo, si estaba cansada, cambiar un yogur vencido. Por supuesto que me encantaría conocer mucho más sobre Nina. ¿Cómo piensa, siendo que viene de una cultura tan diferente a la mía? ¿Cómo se siente en nuestro país? ¿Por qué trabaja sin parar? ¿Qué onda la mafia china? ¿Cómo nos ve como sociedad? ¿Cómo me ve? Y si fue el ni hao que le dije el primer día cuando entré a comprar, que significa hola en chino mandarín, o si presentarme con mi nombre en chino, taiang, que significa sol, fue lo que generó que ella entienda que yo le proponía una relación amigable como clienta, efímera, pero profunda. La cantidad de veces que intenté andar en conversaciones con Nina es innumerable y hasta a veces ha sido frustrante. La cuestión es que yo no hablo en chino, más que las palabras que mencioné, y ella no habla muy bien español o inglés. Como aquella vez en Pascuas donde directamente le pregunté, ¿Nina Jesús o Nina Buda? Y así me enteré que Nina es cristiana. Hace un tiempo me mudé de esa casa y por varios meses no vi a Nina. Pero hace unas semanas atrás me la crucé en la puerta de su local y nos dimos un abrazo con una alegría, con un cariño que no se lo puedo explicar. Ahí me di cuenta que yo a Nina la quiero, posta, y estoy segura que ella me quiere a mí. Lo sentí en ese abrazo que me significó más que cualquiera de las conversaciones que podríamos haber tenido. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que abrazaron al chino que les venden en supermercado? ¿Cuántas veces nos perdemos de relacionarnos con otros solo porque no compartimos el mismo idioma, la misma cultura, la religión, la ideología política o un supuesto estatus social? Son trabas que nos autoimponemos. Los seres humanos creamos la realidad en la que vivimos. El tema es que nos encanta construir muros que nos dividen. Realidades en las que nos movemos habitualmente sin cuestionarlas. Etiquetamos a quienes nos rodean y a nosotros mismos. generando falsas certezas para sentirnos a salvo. Y en realidad, solo nos quitan la posibilidad de expandirnos, de expandir nuestra experiencia del vivir. Yo considero que los seres humanos tenemos un exceso de conciencia de existir en sociedad. La conciencia de existir en sociedad es aquella desde donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, desde donde tomamos decisiones, elegimos caminos, construimos nuestro ser social y el contexto en el que nos movemos. Desde allí, mi construcción de mí se relaciona con tu construcción de vos y definimos el tipo de relación que tenemos o que vamos a tener. Algunas personas están adentro de este contexto y otras personas quedan afuera. Esta dinámica que tenemos los seres humanos desde la conciencia de existir en sociedad es la que, como decía antes, construye muros, nos divide, nos va poniendo capas. Y cuando me refiero a que tenemos un exceso de esta conciencia, es porque me parece importante que recordemos que estas capas que nos definen en relación con otros son construcciones, construcciones que realizamos nosotros mismos, los seres humanos. Por supuesto que están relacionadas con nuestra evolución, con nuestro devenir como humanidad, pero que en exceso forman capas y capas y capas que finalmente generan un rollo enorme. ¡Mucho rollo! Yo creo que hasta en donde menos lo esperamos podemos conectar con el amor. Y no me refiero al amor romántico. No digo que salgamos de acá y nos pongamos todos a chapar tampoco. Pero los invito a sacarse el rollo, a darse la oportunidad de que les deje de importar cuánto tiempo hace que conocen a una persona, o en qué profundidad, si son iguales o distintos, o bien el tipo de relación que deberían tener con una persona por el ámbito en que se da esa relación. Estoy segura que hay alguien en el trabajo, en el barrio, en el gimnasio, en la clase de cerámica, en el supermercado, que haría que su vida sea distinta si se abrieran a la experiencia de vincularse con él o ella. ¡Sacate el rollo! ¿Qué importa si el otro habla, cree o piensa distinto? No nos cambia en nada aquellas coincidencias que tenemos con otras personas. Sin embargo, son las diferencias que tenemos las que, al reconocerlas e incorporarlas, nos permiten evolucionar. No vine acá a predicar a que piensen o sean como yo. Interesada en el mundo interno de las personas, soy una chusma, básicamente, que le saco conversación a todo el mundo, pero que con Nina no pude, porque no hablo en chino. En serio. La conexión con otras personas abre siempre posibilidades, porque siempre hay algo para aprender. Exponernos al mundo de aquellas personas con las que compartimos espacios amplían nuestro propio mundo. Y no necesitamos justificar los vínculos que creamos. No necesitamos razones para querernos. Podemos querernos porque sí. Sacate el rollo. A ver, todos parados. Así como están, todos parados. Los invito a que conecten un segundo con esa persona que tienen al lado, con esa persona que no conocen. Conectan un segundo a través de un abrazo, de un abrazo en cruz, de par a par, de ser a ser, sostenido, fuerte. ¿Se abrazaron? ¿Sí? ¿Se abrazaron? Si ya se abrazaron, se pueden volver a sentar. Ahí está. La profundidad de lo efímero de un abrazo. Abrirnos a un otro implica cierta vulnerabilidad. Pero la recompensa es inmensa. Les prometo que ese abrazo les va a quedar impregnado en el cuerpo y el espíritu para siempre. Es lo que me pasa a mí con el abrazo de Nina. ¿Cuántos problemas evitaríamos? ¿Cuántas oportunidades se abrirían si validamos primero a quien tenemos al lado? Valorándolo como persona, como ser humano. Más allá de cualquier etiqueta social, religiosa, idiomática, cultural, religiosa. Con todo lo que eso conlleva. ¿Quién es Nina en sus vidas? ¿A quién representa? ¿Con quién podrían mejorar el vínculo o darle la oportunidad? ¿A quién podrían cambiarle la vida y que se las cambie a ustedes? Con rollos no nos podemos relacionar libremente. Yo creo que sin rollos podemos cambiar nuestra vida y hasta podemos cambiar el mundo empezando por abrazar a nuestras ninas. ¡Sacate el rollo! ¡Sie, sie! Muchas gracias. Gracias.